Esta canción va dedicada para todas las madrecitas ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Dicen! Con mucho cariño para ti, manita Felicitas a la Peñalosa ¡Bailado, bailado! ¡Para las madrecitas de Uirupi! ¡Anda, bambía! ¡Wari! Siempre fue lo que dedica, ¡claro que sí! Tierra de Mercurio, Bacalangica ¡No vamos a la Ciudad Bacalca de Arequipa! ¡Suelo, jato! Empezada por el guilón ¡Suelita por el este rojo! ¡Listo! ¡Suelo, jato! Empezada por el este rojo! ¡Suelita por el este rojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Para yo, perdiño, oranú! ¡Ay, mi linda amantecina! ¡Salud! ¡Farmate, cuella en el corazón! Al recorrer a mi basa Solita, 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 solita Solita, solita, por el asquerro Solita, solita, solita Solita, solita, por el asquerro Cuando yo deje llorando A mi hija madresita Como me duele el corazón Al recorrer a mi basa Solita, 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 solita Por el asquerro Solita, 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 solita Por el asquerro Cuando yo deje llorando A mi hija madresita Como me duele el corazón Al recorrer a mi basa Solita, solita, solita Me marqué, abandonando a mi madre Buenas noches, chacatá Ahora me arrepiento por decirlo Chacatú, mi voz, mi puto, tuve, mi voz A ver qué gana, qué gana Los varones son los mujeres Claro que las mujeres A ver, a ver Que rico, Santiago Luzo, chacatú, luzo, chacatú, luzo, chacatú ¡Nuestra santuía! Solita por el salido Solita por el salido Solita por el salido Solita por el salido No me llores, llorando A mi linda madre, si tú estás Tómame, duele el corazón A mi linda madre, si tú estás A mi linda madre, si tú estás Báinelo, báinelo Y esa guatecita de la gente breviosa De Bancaderica Cuánto Bancaderica, Yuli Los manos, arriba Los brazos, arriba Las manos, arriba Más arriba, más arriba, a ver Llevátelo así, no lo sigo solteros Solteros, arriba Cuando he vuelto a casa Ya no estaba madrecita Vuelve a casa, no podrá Para que ya estás en mi suerte Cuando he vuelto a casa Ya no estaba madrecita Vuelve a casa, no podrá Para que ya estás en mi suerte Cuando volví No te encontré madrecita Y ya no te encontré No sabes cuánto te extraño Gracias, muchas gracias Muchas gracias, nos vamos, gracias Gracias, mi gente linda Que nos ha visto Muchas gracias por compartir Y nos va a presentar A cada uno de ustedes Esta bonita canción Con la agrupación cultural Tafiri Con la edición de Rubén Ramos Muchas gracias Muchísimas gracias, gente linda Muchas gracias a todas las personas Por este bonito Cariño y aprecio Nos veremos pronto Nuevamente en los escenarios Gracias, chau chau